Nuestro programa, porque el tiempo es nuestro principal verdugo, yo me pregunto, ¿es la educación uno de los principales aportes de la Iglesia Católica en Chile? Ya lo decía Cristóbal al iniciar el programa, ¿no? ¿Están de acuerdo con ese concepto, con ese postulado? Sí, claro. Sí. Bueno, a lo largo de la Conquista y la Colonia es la única institución que imparte educación. Es la única. Es la única. Es fundamental, es fundamental, es fundamental. Y luego, claro, después de la independencia, cuando empieza ya a construirse la educación pública chilena, empieza a perder un poco esa predominancia, pero aún sigue siendo muy importante. ¿Cuándo nace el primer colegio laico en Chile? El Instituto Nacional ni siquiera, porque después estuvo bajo control de la Iglesia durante un buen tiempo. Lo que pasa es que empezaron a surgir también colegios privados. José Joaquín de Mora se puso con un colegio, Andrés Bello se puso con un colegio en su momento, pero eran, como te digo, Rafael Minviel, pero eran colegios privados, que no tenían el mismo estatus, ni tampoco la misma calidad que tenían, por ejemplo, la educación eclesiástica, que llevaba varios siglos. Y, bueno, con el tímido avanzar del colegio laico en el sentido estricto, mirándolo desde la perspectiva del liceo, digámoslo. Yo creo que, no te podría decir cuál es el primero ni desde cuándo, pero los liceos, a ver, se empiezan a fundar de la década de 1830 en adelante en Chile, en las capitales de las provincias, pero siempre tenían como collera precisamente al colegio eclesiástico de la orden particular X que podía estar ahí. Padres franceses, por ejemplo, los jesuitas en su momento también, y así. Entonces, yo creo que ahí se empieza a dar una especie de, hay varias velocidades respecto al tema de cómo se va desarrollando la educación. Pero quizá desde el punto de vista más relevante, quizá tomándolo en consideración, en una perspectiva larga, no solamente la educación escolar es relevante, sino la universitaria. El surgimiento de las primeras universidades conventuales, que quizá el nombre de universidades era muy grande, pero daban título, de todas maneras, la pencopolitana en Concepción, la Universidad Santo Tomás de Aquino, que la regenta de los dominicos, si no me equivoco, etc. Y después la Universidad de San Felipe, que es una universidad que si bien es, como se llama, una universidad creada por la corona, de todas maneras está bajo el control de la iglesia. ¿Parentes, todas las mencionadas más antiguas que la Universidad de Chile? Sí, claro, sí, la Universidad Santo Tomás de 1622, creo, la pencopolitana poco después, la Universidad de San Felipe en 1747, que sirve como base después a la Universidad de Chile. Pero, sí, el colegio mayor de San Miguel, también de los jesuitas, consiguió de Felipe II la autorización para dar grados académicos. Y el pontífice, el papa también, de modo que nosotros tuvimos los títulos universitarios en 1622. Para que veas tú, la universidad, cuando nos expulsan a nosotros, parten los jesuitas, y entre ellos, por ejemplo, el abate Molina. Y el abate Molina pasa de la formación chilena a ser uno de los principales profesores de la Universidad de Bologna, que es la primera universidad. Y sus teorías se adelantan a 50 años a Darwin. Así es. O sea, es interesante para pensar que el nivel que teníamos en Chile era capaz de compararse en ese momento con Europa, con lo mejor de Europa, y con visión anticipatoria. Eso es muy importante. Ahora, con un poquito en los colegios, Marcial, ¿quiénes fueron los primeros alumnos? ¿Quiénes se educaron en estos primeros colegios católicos? A ver, antes que eso, mira, la pregunta es la importancia de la iglesia y la educación. En la educación, por supuesto. Claro que es importante. Pero yo no me quiero detener más que cuál es el primer colegio, sino en lo que se enseña. Los valores esenciales del catolicismo todavía se enseñan en universidades laicas. Todavía. Y eso es importante exponerlo acá. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando uno observa lo que decía el padre, que efectivamente en la expulsión un personaje como Abate Molina es un hombre tan importante adelantado a Darwin, para que te des cuenta. Pero ahora, si nos vamos al 19, una facultad de teología inserta en la Universidad de Chile, donde nace. Y después, desde la sociedad misma, nace la Pontificia Universidad Católica. Es decir, pero hay una necesidad, es una necesidad valórica, hay una necesidad de formación de la ciudadanía. Y la formación de la ciudadanía era a través de los elementos morales católicos imperantes en la época. Y yo me atrevería a decir, hasta ahora. O si no, habría que solamente retrotraernos a mirar la cantidad de universidades que son directamente católicas o de dueños católicos. Y que piden a través de sus formaciones generales, ¿de acuerdo? Dar pie a una cultura, a un valor agregado de convivencia que ha tenido Chile durante toda su historia. Eso es, ¿qué es lo que se enseña? ¿Y a quiénes se les enseñaba en aquel entonces? Mira, yo quiero seguir con la idea del padre. A mediados del siglo XVII, el padre Diego Rosales escribe un documento en el que señala, refiriéndose al colegio de San Miguel, le dice, la Universidad de Santiago de Chile. Imparte estudios similares a los de la Universidad de Córdoba y de Tucumán. Para que tú veas que sin tener el rango así de universidad, pero reconocida por el rey y por el papa, ¿cierto? Aquí los estudios que se hacían eran muy valorados. Ahora, si nosotros hablamos de la educación, tenemos varios niveles. Estaba la escuela de primeras letras, ¿no es cierto?, donde los jesuitas, por ejemplo, admitían gratuitamente o becaban a niños pobres y también recibían, por supuesto, a niños de las familias más pudientes. Después tenemos un segundo nivel que podríamos decir que es de segundas letras, que sería la enseñanza media de hoy día y luego la enseñanza universitaria. Entonces, dependiendo los niveles, eran los alumnos que iban. Y la importancia que tiene la compañía de Jesús en esta materia es que en 1599 establece un programa educativo que se llama La Ratio, donde está el currículum y está el proyecto educativo que tiene que enseñarse en todos los colegios, universidades, colegios menores, colegios mayores. La Carta Madre es como el día que a los colegios le piden el proyecto educativo. Ellos lo hicieron en 1599 y eso se empezó a aplicar y ellos perseguían la formación de un hombre racional, humanista y cristiano. Esos eran los valores que tenían que tener tanto en el nivel básico, medio y superior. Ahora, hay colegios de naturales y ahí está el colegio de naturales de Chillán, de acuerdo, donde tiene mucho que ver los franciscanos. Me quiero ir hacia los franciscanos. Nosotros tuvimos el de Chillán, los jesuitas tuvieron el colegio para los hijos de caciques y naturales. Ahora, los franciscanos todos teníamos, había escuela, nosotros tuvimos un colegio un poco más... Así es, el colegio, el colegio, y yo estoy refiriéndome, Karim Pereira hace un muy buen ejercicio sobre cómo se le enseñaba, de acuerdo, en el colegio franciscano en Chillán. Y es muy interesante la pregunta que tú me estás diciendo porque son hijos de caciques. Ahora, el problema es lo siguiente, que resulta que la enseñanza era erradicarlos un poco de su propia cultura. Y ese es un problema. Y hay algunos profesores hoy día, hay algunas investigaciones que están diciendo cómo los erradicaban y los traían, de acuerdo, a una realidad que no era la de ellos. Desde la enseñanza del idioma, y ahí yo me quiero detener en algo que me gustaría plantear acá. Hay muchos historiadores que lamentablemente han seguido la beta desde el siglo XIX diciendo que las mujeres no escribían en la colonia. Eso no es así. Hemos descubierto muchas cartas de mujeres de acuerdo de los conventos, de los primeros conventos. Y también la pregunta que uno se hace, ¿quién le enseña al niño cuando el hombre va a la guerra a leer y a escribir? Es la mujer. Por tanto, eso está en ciernes. Y la historia de la mujer en este país se está empezando a reescribir, o mejor dicho, se está empezando a escribir recién. Entonces, y ahí la iglesia tiene mucho que decir en los primeros años. Y fíjate, no padre, por favor. Pero yo creo que es interesante a propósito de la educación de colegios, pero previamente, los jesuitas llegan a Chile en 1593. Y son seis jesuitas entre los cuales viene el padre Luis de Valdivia. Pero es súper interesante saber que él llega a Chile hablando el mapudum. Él, con lenguaraces que llamaban a los traductores, había aprendido en Lima y Bolivia, había aprendido en Mapuche, y él llega y dice que no se puede seguir enseñando catecismo en castellano, que a la gente del lugar hay que hablar en su lengua. Y él escribe la primera gramática que existe. Ahora, él además comienza una lucha brutal en defensa de los indígenas, porque en el año 98 está el alzamiento que matan al gobernador de Chile, que era pariente de San Ignacio de Loyola. El desastre de Curalaba, que le llaman, no sé si desastre o victoria. Era llevado a ser un cuaño los jesuitas, y ahí ya el padre Valdivia formula la idea, hay que reconocerles a los Mapuches soberanía en su territorio, no ir a pelear con ellos, sino poner una barrera defensiva. Padre, debo interrumpirlo, prevente, hacemos un corte, este es el último alto en Cultura Verdadera, y a la vuelta hablamos de la historia de los jesuitas en Chile, fundamental congregación para entender lo que estamos hablando hoy en nuestro programa.